¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, bigotudos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, bigotudos? Muchachos guapos, bellos, preciosos, hermosos de mi corazón. Bienvenidos sean a otro video aquí en el canal del Bigotudo. Si han puesto a pensar que cada vez que un nicaragüense escucha a su país o escucha que lo mencionan en algún noticiero, página web, video, película, se vuelve loco. Es decir, pueden estar dando cualquier cosa negativa o cualquier locura del país, pero si un nicaragüense escucha Nicaragua en cualquiera de los medios, se vuelve loco y pasa algo más o menos como esto. Muy buenas amigos televidentes, les habla José Abraham Moreno, Comediante Sánchez. Informándoles para su noticiero, al negro vivo y al blanco muerto. Les informamos a todos nuestros amigos televidentes que vamos a tener un inminente choque contra un meteorito. El meteorito, afortunadamente, solamente se va a estrellar en Nicaragua, así que solo este país va a desaparecer. A los nicaragüenses no esperan una muerte muy segura, así que solo les invitamos a que bajen todos los saltos del cielo. Para su noticiero, José Abraham Moreno, Comediante, dale like, suscríbete y comparte. Sánchez. Acción, perdón, perdón, perdón. Al negro vivo y al blanco muerto. Regresamos de estudio. Madre, 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 Madre. Están mencionando Nicaragua, Madre. Están mencionando Nicaragua, Madre. Madre, pero si estás loco, están mencionando que nos va a matar un meteorito, ¿qué te pasa? Oye, vos si sos bien matamama, están mencionando Nicaragua y te ponen en el plan. Y si le dijera que también Nicaragua ha tenido presencia en los videojuegos. Sí, así como lo escuchan y aunque ustedes no lo crean. Así que el día de hoy, quédate en casa porque te traigo el top de los momentos en los que Nicaragua ha aparecido en videojuegos. The Last of Us, manual de entrenamiento 5, cóctel de molotov. El videojuego que ha revolucionado el género de supervivencia en el mundo. Y es el causante de nuestro estrés durante la cuarentena, ya que ha sido retrasada la salida de su secuela nuevamente. Es el primero en nuestra lista. The Last of Us es un juego donde controlamos a Joel y a Ellie, quienes deben trabajar juntos para seguir con vida en su viaje. Luchando contra una epidemia de... Zombies, criaturas... Coño, ahora usted ha decidido quedarse en su casa. Bueno, ustedes entendieron. En el juego existen muchos objetos coleccionables que debemos conseguir si querés completar el juego al 100%. Y es aquí donde Nicaragua entra en escena. El manual de entrenamiento 5 llamado Coctel de Molotov es un manual donde en su portada tiene una silueta que hace referencia a la foto de Susan Maysellas de 1979. Donde aparece un miembro de la Guardia Nacional tirando un coctel de molotov. Así que sí gente, no utilizaron para referenciar un arma. Call of Duty Black Ops 2 El mejor villano de toda la saga de Call of Duty es Nicaragüense. La entrega de Call of Duty que ha sido considerada como una de las mejores de la saga. Y que estoy seguro que a la mayoría de ustedes les trae mucha nostalgia. Todos pasamos muchísimo tiempo jugando este juego cuando salió. Ah, y aquellos días en los que éramos felices y no lo sabíamos. El villano de esta entrega es de nacionalidad nicaragüense. Y de hecho, una de las misiones del juego es en Nicaragua. Específicamente en Wasa King, que es una comunidad suma ubicada a 12 kilómetros de Rosita. Sí, sí, existe. Recuerdo haber jugado esa misión donde nos tocaba infiltrarnos en la jungla. Mientras matamos a un montón de indígenas para lograr llegar a la mansión de Menéndez. Ah, ¿verdad? No se acordaban. A ver si reconocen esta canción. Sí, ¿adivinaron? Es Contra. Sé que solo con escuchar eso saben de lo que les voy a hablar el día de hoy. Este juego legendario que nos transporta nuestros primeros días siendo gamers cuando jugábamos Contra en otras consolas de antaño. ¿Y si les dijera que el nombre está inspirado en Nicaragua? En esa época, las Contra eran guerrillas anticomunistas apoyadas por la CIA para derrocar al gobierno de Nicaragua. Konami aprovechó la popularidad del término para su videojuego. Y hasta la música del juego inicialmente se había pensado que tendrían nombres relacionados a personajes y grupos involucrados en esta disputa. Pero para evitar polémicas, se quitaron los nombres. Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier La primera misión de este juego es en Bosaguas. Sí, sí, exacto, en la Mera Reserva. Nuestra misión es interceptar un cargamento de armas ilegales que le llegan de parte del viano de juego. Y sí, nuevamente hablamos de guerra. Method Yield Solid Peace Walker Capítulo 4, Ilusión de Paz Tenemos que ir a Nicaragua con la misión de detener una guerra nuclear y como siempre en el juego buscando a Peace Walker. La batalla es súper frenética y durante el gameplay hacen muchas referencias a la guerra que ocurrió en Nicaragua. Curioso, ¿no? Grand Theft Auto 3 Más específicamente en la llamada Arm Shortage debemos ayudar a Ray Makowski a proteger su local del cártel colombiano. En este mismo se menciona a Nicaragua al inicio de la misión. Luego, al matarlos a todos Phil le dice a Cloud que lo ha hecho muy bien y que si hubiera estado con él en Nicaragua refiriéndose a una guerra él conservaría su brazo. Flight Simulator X Steam Edition Topo Sim Add-On Centro de América Add-On Este es un juego que, como bien lo dice es un simulador de vuelo. Tenemos acceso a diferentes mapas para poder surcar los cielos y al parecer a los desarrolladores de este juego les pareció una buena idea incluir el terreno de nuestro país como un mapa jugable junto con toda Centroamérica. Curioso, ¿no? El Crown Plaza en Minecraft No sé específicamente una mención de parte de los desarrolladores pero sí vemos el interés de los jugadores en dar a conocer Nicaragua. Durante mi investigación para este video estuve buscando y encontré un video de un usuario de YouTube llamado Kratinox quien subió un video con la réplica exacta del Crown Plaza hotel súper reconocido de la capital hecha en Minecraft. Les dejo por acá abajo la descripción para que vayan a ver este video. A pesar de estar viviendo una situación muy difícil por esos momentos amo a mi país y amo los videojuegos así que decidí crear este contenido para que vos también conozcas un poquito más de Nicaragua. Como curiosidad les podría decir que la mayoría de juegos en los que Nicaragua ha aparecido son juegos de guerra. Es decir, son juegos de disparo y siempre, siempre, siempre la mayoría están enfocados como ya vieron en el video en la guerra que ocurrió en Nicaragua. Lastimosamente no he encontrado otros juegos que también se han ambientado en Nicaragua o que tengan algún tipo de relación con Nicaragua. Si conoces otro déjamelo acá abajo en los comentarios para yo poder hacer una segunda versión del video hablando sobre Nicaragua en el mundo. Si querés que siga trayéndote contenido de videojuegos no olvides suscribirte comentar, compartir y darle like a este video. También te invito a que pases por mi página de Facebook porque semanalmente estamos haciendo directos de diferentes juegos así que pasate un rato ya que estás en cuarentena no estás haciendo nada mejor pasate a ver un video del Bigotudo. Espero amigo todo que te haya gustado este video y sin más que decirte soy Gastón y esto fue TheLugiumUpStage ¡Hasta la próxima!